Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Dual Gerai Estamos en otro capítulo más de Golden Sang Vamos a ver, porque vais a notar algo distinto Sí, ya lo habéis notado, de hecho Hans está con Ninja Garrett de Rufián Y Vanessa Divino Y Nia, bueno, sigue siendo Clériga, de acuerdo Esta es la combinación para ser Ninja Tres Jin's de Marte y tres de Júpiter Simple y llanamente Con esto, Hans Como es normal Adquiere nuevas habilidades Seguirá aprendiendo más que son aún mejores Así que nos vamos al ponte de Gondowan A hablar con este Te estás esperando, Hans Debemos apresurarnos hacia el faro de Baby Vale, tío Pues nada, chicos Al faro de Baby Aunque antes hay una ciudad Hay un pueblo de por medio Abeja ¿En serio, tío? Picadura fatal Adiós, abejita Sujala A ver, ¿qué hay por aquí? Hombre, un niño ¿Por qué están atacando las tormentas a los humanos? Es como si tuvieran vida Vaya Otra nuez De verdad Entre los pares Las manzanas y las nueces No veas Hay suministro Para un buen rato Parece que esto es la tienda, ¿no? Vale No venden gran cosa Una poción Un ciclistal Y un agua vital ¿Puedo eso? Ok Soldados de Tolby fueron sorprendidos por las tormentas Y casi todos perecieron Los supervivientes estarán en esa casa ¿Aquí? ¿Y Oden? Se suponía que tenéis que dirigiros al faro de Baby ¿Y Oden? ¿Qué está haciendo aquí? Baby me ordenó que fuera al faro con Hans Estabais escoltando a Sole hasta la libero, ¿verdad? Hemos deshonrado a Tolby ¿Qué le ha pasado a Sole? ¿Dónde está Sole? No lo sé Cuando me desperté estábamos sobre estas camas Oh, oh Si algo le ha ocurrido a Sole ¿Qué será del faro? ¿Qué ocurre? Sole era la única razón por la que la libero nos ayudaba en la construcción Encima secuestrando a gente Muy bonito Confiamos a Sole para que aceleraran el ritmo ¿Un error? Y Oden Por lo menos sé que Sole no estaba en la tormenta ¿Eso es cierto? Sole fue confiada en nuestro cuidado Así que la protegimos de todo riesgo Entonces actuaste correctamente ¿Pero dónde está Sole ahora? Probablemente no esté lejos de la tormenta que nos golpea a nosotros Hans, debemos ir al desierto y encontrar a Sole Si vais hacia el desierto, tened cuidado con ese ciclón Nosotros no pudimos evitar caer en las tormentas Ok Pero hubo otros que pudieron superarlas ¿Quién sabe cómo lo hicieron, pero usaron agua para detener los ciclones? ¿Agua? ¿Puedes parar las tormentas arena con agua? Ya lo comprendo, ahora descansa Espera, Oden, hay más No debes correr nuestra suerte Las tormentas las crean unos monstruos ¿Es posible? Nosotros vencieron a las bestias Por eso pudieron pasar ¿Qué son? Cuando pasaron las tormentas continuaron su camino Pero una nueva tormenta Tienen poderes extraños Nosotros tuvimos que llevar toneles llenos de agua Pero estábamos cansados de llevar los toneles Y luego las bestias Es suficiente, descansad Esos otros son peligrosos Derrotar a esa bestia y seguir el rastro Gracias por la ayuda Habéis cumplido vuestro deber con honor ¿Podrían esos otros ser aquellos que estáis persiguiendo, Hans? Seguramente Pienso lo mismo que tú Debo encontrar a Solet tan rápido como podamos Después cruzaremos el Suhala Y perseguiremos a vuestros oponentes Pues nada, chicos Tenemos nueva misión Este sitio es pequeño No creo que haya nada más A decir, ¿verdad? Si no yo me hubiera topado con un Jhin No Vámonos Pues al desierto Aunque antes creo que había algo por aquí A ver Un Cobol Fuera, hombre Creo que era por aquí Para ser más exacto No recuerdo si... No, es un orco, vale Venga, fuera Alguien ha subido Perfecto Pues vámonos Pensaba que había un Jhin de Mercurio por aquí Pero no Está más adelante Oye, en serio En serio Que me quiero pirar Ya subiré cuando tenga tiempo De verdad Desierto de Suhala Una tormenta de arena Estaremos en problemas Si no nos adentramos en una de... Si nos adentramos en una de esas Déjamelo a mí Hay algo que no cuadra ¿Por qué hay tantas? Si no avanzamos Nunca llegaremos al faro de Baby Tenemos que ir con cuidado Si queremos pasar el desierto Sí Confía en mí Lluvia Si no lo hacéis Os echan del desierto Retornado Ok Inmersión Gareth Ataca normal Eivan Mega rayos Y mía Bueno, hielo Toma rayos Super ninja Si loco Venga El obsesionado Con los boss Van En serio Inmersión Devastación Mega rayos Y deseo Tienen bastante vida Estos bichos No son mocos De pavo Fogonazo Adiós Madre mía Me da gana Y van tiritando Bueno Vamos a seguir Por aquí Otro En serio Tío Manticoras aquí Metralla Devastación Agarrayos Y por no el lado Venga Fuera Manticora O sea Magicor Obsesionado Con mover el mapa Pero no Aquí hay un cofre Que no es gran cosa Decir verdad Ya aviso Vendrá por los cofres Eso fuera de cámara Venga Fuera Venga Otro Reptornado Impedir A ver si cuela Venga Te bloqueo la sinergia Pues no Agarrayos Y mía Deseo Vale Se paralizó Menos mal Madre mía Con estos bichos No recordaba yo Que esto costara tanto Bueno También es que Obvio No ando bien equipado Que digamos Ya lo estáis viendo El reto Más o menos Es pasarme esto Sin equiparme Pero bueno Poco a poco Habrá tres No en serio Déjame huir A ver Por aquí Tengo todo el tiempo Del mundo Creo que el jefe de aquí Se podía esquivar Si el jefe de aquí Se puede esquivar Y había otro opcional Guardar Encima se sube la defensa El cabrito Muy bien Zaska Deseo Pues si van Chico Cura Vale Lo bueno de inversión Es eso Que paraliza Pero bueno Vamos a aprovechar Que está paralizado ¿No? Ok La verdad que En la última ciudad Ya que es la libero Me cambiaron Todo el equipo Oh Estos son peligrosos ¿Eh? Mi consejo es cuya Y si podéis Porque como está bien Adiós al grupo Bueno Ese tornado rosa Es el jefe opcional Y por aquí Se va a Dicho jefe Pero es que voy por aquí Por esta cosita de aquí Si hay un gym Me voy a dar aquí Ven aquí Si eres muy feo Toma plantas Zaska Bola de fuego Otra trepadora Y un poco de hielo De acuerdo A ver si cuela Oh Que pena Oh Ups Me la he hecho Me la he hecho El pequeñazo A ver Tu Deja de huir Llamarada Venga va Complejo de Charizard El colega Por decir algo Impedir Vuelve a huir En serio Este jean Se está riendo de mi El jean Que se ría De Gerai Capítulo 1 Oye Que tengo PP Delimitado Te lo digo Porque solo puedo Usar una inversión Más A ver Si te paralizas Eso te pasa Por intentar huir Hombre ya Otra vez En serio Ala ya está Pues nivel 19 Con Hans Madre mía Con el jean Intentando huir A toda costa Flash Vamos a sacar Una foto Pero sin Flash Y Flash Se quedó sin amigos Ya está Ahí está el chiste Malo de hoy Sigue siendo Ilusionista Cigarette Bueno Creo que con Gareth Había falta Otro O era Otro Más No Encantador Que va Y Agare Con esta combinación No lo recomiendo Paje Muy bien A ver Si le quito esto Casi lo prefiero Aunque ya me quedo yo Con Parra 228 Y así Que va Hay que conseguir Todos los jeans Si no No me van a salir bien Las combinaciones Vamos a guardar Porque ahora hay que correr Si en serio Ahora hay que correr No quiero que me pille Ese torbellino Recuerdo que me deshabía El camino de memoria Estaba para abajo Si se notan las huellas Bueno ya lo habéis visto ¿No? Corre 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 Uy Uy Me va a pillar Y no quiero enfrentarme al jefe Cabezazo No 123 Otro cabezazo Tío Es en serio O sea O sea Menos mal que tengo Aguas vitales Que si no No Me pillo Pues nada Voy a hacer el jefe A ver que tal Quería esquivarlo Pero en fin Venga Reptor Experimental Buf Estoy muy tocado ¿Cómo lo podríamos hacer? Por ahora Hans ataca Recupera PP No voy a usar invocaciones Eso lo tengo claro Granito por aquí Y mía No tienes un cicristal ¿No? No Defiéndete Granito Ventisca Guardar Ataca dos veces por turno Este jefe Golpe sónico Ok Inmersión Venga Corta fuegos Por aquí Iván Asígnate a granito Y tú mía Cura Flash Venga Paralízate Mira que no quiero usar Invocaciones Pero me está obligando Por el nivel Quédate tú así Hans A ver Iván Usa Humus Y mía Defiéndete Ok Va Iván Juicio final A ver qué tal Flash Así de paso Veis a juicio final Ya que no lo he mostrado aún Venga va 500 de golpe Dí que sí Golpe de ala Venga va Bestia Menos mal que tenía la barrera Por eso no me gusta usar la barrera Ya estáis viendo que es muy fácil Pues nada No puedo recuperar Pepe Asígnate a flash Iván granito Y mía Deseo Ataca Lo bueno de este jefe Es que solo nos tenemos que enfrentar Una vez A ver Tengo flash No lo he ataques Para el próximo turno Ya veré Venga va Voy a usar a cuarzo Porque tengo que hacerlo Flash Mentisca Golpe de ala Va Métale con Silex Asígnate a granito Y mía Deseo Golpe de ala Uff Cura 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 Bien Impacto Encima lo que me faltaba Venga va A ver si cuela Granito Granito Por aquí Pues no No ha colado Menos mal Que el jefe Ha estado mal Ahí No voy a usar Los cicristales Aquí Juicio final Y mía Defiéndete 900 y aún así Ya estáis viendo La vida que tienen Los jefes Ahora Golpe con ala Golpe con ala Uff 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 A ver Una avellana Pa mía Iván Iván ¿Tienes algo? No ¿Verdad? Pues invoca ahí Pero tengo Vale Ah claro Ahora asignarme a flash Ay Menos mal que el jefe Estaba bobo ahí Pues venga va A curar A punta de avellanas Ojalá el inventario Se compartiera Pero va a ser que no Golpe de ala Menos mal que me he puesto a flash Que si no Estaría aquí flipando un poquito Va fiebre Y mía chica Cura con burbuja A ver ahora Pues nada Uff A ver señor de las avellanas Flash Sabia Y mía Lo que sea Al fin Bien Ha brillado Ahora os explico eso Ha brillado Si Si cristal Cuando brillas Queda objeto Mi madre Chico No quería usar Objetos de recuperación De PP Lo sé Ala Pues ya está Vámonos aquí Solo no está Por ningún lado No me digas Einstein Que habrá pasado Deberíamos seguir buscando En el desierto Nos dirigimos Hacia la libero Que dice Han Seguimos buscando No Pero debo cumplir Las órdenes De baby La entrada Vigilada Está más adelante Podemos dejar A los soldados De la entrada Claro Bueno Quizás sea mejor Que nos dirijamos Allí primero Pues nada Hemos cruzado Este pedazo Desierto Si Este pedazo Desierto Así que Voy a guardar Y lo vamos a ir dejando Por aquí De acuerdo Así que Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por verlo Y por una vez En el juego Me habéis visto sufrir Pero no me han derrotado Así que Ya seguiremos la historia En el próximo capítulo Así que Muchísimas gracias Por verlo Y ya nos veremos Hasta luego Adiós Chau